Estamos con ustedes, normalistas mexicanos. Esta es la respuesta de la comunidad mexicana y otras organizaciones anglosajonas aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos manifestándonos frente al Consulado Mexicano en apoyo a los camaradas de Ayotzinapa en Guerrero y a nuestros hermanos mexicanos que han convocado una manifestación y marcha global. Esta es la respuesta de nosotros. Normalistas mexicanos, normalistas mexicanos, normalistas mexicanos, estamos con ustedes, normalistas mexicanos. Estamos repudiando la actitud criminal de un arcogobierno y estamos repudiando la actitud criminal de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero y principal enemigo del pueblo mexicano, del pueblo guerrerense. Estamos con ustedes, normalistas mexicanos, estamos con ustedes. Traemos con nosotros también la campaña por la libertad de la comandante Néstora Salgado, que ha sido encarcelada injustamente y bajo cargos falsos. Normalistas mexicanos. Ella también es el resultado de este criminal Ángel Aguirre. Ya es tiempo, compañeros, camaradas, en todas partes del mundo, en todas partes del planeta, despertar y defendernos. Ya es tiempo de levantarnos. Ya es tiempo de dejar de ser pasivos. Seamos activos. Tampoco estoy convocando a la violencia, pero tenemos que defendernos y no dejar que nos maten como pollitos. La única forma de defendernos y de ganar es organizarnos. Encontré aquí un camarada que mediante una pancarta de las fotografías vio a su hijo y se soltó en llanto. No quiso dar el testimonio porque su dolor es grande. Pero también acá en Nueva York de los emigrantes están los afectados directamente por parte de esa actitud criminal de ese gobierno. De México a Ayotzinapa, una sola lucha. De México a Ayotzinapa, una sola lucha. Es una de las consignas que estos camaradas están mandando al mundo. Una sola lucha. De México a Ayotzinapa, una sola lucha. También y con mucho gusto nos dimos cuenta que el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no podía quedarse atrás ni tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Así que mandó un comunicado esta semana manifestando su dolor y su rabia y apoyo a estos camaradas de Ayotzinapa. Nosotros, los compañeros de Nueva York, también adherentes a la otra campaña, mostramos ese apoyo y esa solidaridad. Porque todos somos seres humanos. Ya basta, dice la pancarta aquí del compañero. La lucha obrera no tiene frontera. Podemos ver que está siendo una manifestación pacífica y con mucho éxito. Podemos ver también la vigilancia policíaca que siempre nos acompaña. Hola Francisco, ¿qué tal? Mucho gusto, Camila. Oye, voy a robar dos minutos. Estoy aquí.